Amor Diamante Amor Diamante, más que un género musical de moda, es el reflejo de una cultura que a lo largo de los años se ha identificado en el Oriente Colombiano. Las cumbias hacen parte de una mezcla perfecta que se combina con la pasión del fútbol, con el Atlético Bucaramanga y con centenales de personas quienes al igual que el video, plasman un sentimiento uriberde que se lleva en el corazón. Pues Jesse Uribe hace bien porque nos representa a nivel nacional y a nivel internacional, como un artista reconocido en internacional lleva a conocer al Bucaramanga, a otros países y eso. No, pues es algo muy bonito porque está promoviendo la tierra, el equipo de nosotros que es el Bucaramanga, el equipo del alma de nosotros y nos está haciendo crecer en el mundo entero. Aquí la edad, el estatus o las condiciones sociales es lo de menos. Esta cumbia ha inspirado incluso a algunos de los jugadores más emblemáticos del elenco uriberde como el delantero Michael Rangel, famoso por patentar en sus celebraciones el singular paso de este género musical que tanto gusta en Bucaramanga y su área metropolitana. Sí, nos gustan las cumbias, las barras, lo que representa con el Bucaramanga, todo aquello que sea el Bucaramanga, sí. La cumbia acá en Bucaramanga es esto, la música, la música reina. Acá en Bucaramanga somos la capital cumbiera. Me fascina ese tema porque es cumbia peruana y eso es, es algo que el ambiente le gusta mucho a la ciudad, a la ciudad le gusta mucho ese ritmo musical. Cuando yo estaba, como estaba, yo cuando estaba teniendo los 6 años yo ya sabía y Juan me enseñó a bailar cumbias. La canción está comenzando a popularizarse en el oriente colombiano, así como en su momento la siempre y tradicional camisa con la marca de una cerveza que aparece en la producción, se constituyó en un emblema para los seguidores búcaros tras el subtítulo conseguido en el año 98. Es que la leona es la que nos representa, la leona como la camisa es la camisa más particular que ha tenido el Bucaramanga y es la mejor. Un sentimiento que se lleva en el corazón, una de las frases más populares que identifica a un hincha búcaro cuando se le pregunta por su equipo. Ese mismo sentimiento se vive por las cumbias en el oriente colombiano, un aire musical que ha pasado de generación en generación y que seguramente seguirá siendo parte de una cultura que se conjuga muy bien entre el fútbol, la música y los hinchas que sueñan con que algún día se festeje a ritmo de cumbia el tan anhelado título para el siempre querido, sufrido y amado Atlético Bucaramanga. Déjame solo corazón, te quiero mucho y no te puedo compartir, ya no te puedo compartir. Adiós. 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 Adiós.